bueno he usado 150 gramos de esta lana que es 3 milímetros es lana en osilo 3 milímetros una lana acrílica no es especial bebé ni nada de ésta 150 del verde y de las otras no ha llegado ni a 50 gramos ves y dos ganchos uno de tres con cinco y otro del 2 con 5